Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, saludo moteros, dos al pecho y uno arriba. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy en Impacto los titulares de las principales informaciones que les estaremos emitiendo a ustedes. Aquí está, esta mañana a las 5 y 25 de la mañana ocurrió un accidente en la vía Curos, Bucaramanga. Murió Marjorie Acevedo Céspedes, de 35 años, viajaba con su esposo, de 63 años, desde Tunca hasta Barranca Bermeja. ¿Cómo es posible que en San Gil haya resultado muerto un conductor de un furgón? Por la irresponsabilidad de un conductor de una tractomula que al salir de una curva a altísima velocidad, el trailer, la parte trasera del tractocamión, le pegó al furgón y mató al conductor. Estudiantes de un colegio de Bucaramanga fumando marihuana en la hora de descanso se meten a los baños a hacer de lo suyo un video que está circulando por las redes sociales. Hundimientos en sólo cinco meses se presentan en la transversal del bosque que une la clínica Fosunad con la clínica Carlos Ardila Lule. ¿Cómo fue la muerte del mototachista irresponsable padre de dos hijos separado que murió bajo la llanta de este camión porque omitió un semáforo, como hacen la mayoría de los mototachistas? Un pare, perdón. Aquí es donde usted puede mandarse a arreglar los cabellitos y ponerse simpático y bello. Organizadores del Latinoamérica Biker Festival de la Isla Margarita, Juan Carlos Cárdenas, el flaco Alfieri Sierra y el gordito, mi amigo Félix González, nos tienen invitados para que vayamos al gran evento motero en la Isla Margarita este 21 de septiembre. Estos son los motociclistas y ciudadanos que actúan como delincuentes y cuando un agente de tránsito perseguía a un sujeto que se voló de un puesto de control que no llevaba papeles, el sujeto se cayó y después los ciudadanos dicen que a querer agredir al agente de tránsito, cuando son ellos los primeros que deben hacer respetar la ley. En Bogotá, así fue la agresión al equipo de City TV Noticias Notámbulo. El pasado 5 de agosto, perdón, hoy 5 de agosto, anoche, en la madrugada, pues, los policías cobarden agreden al camarógrafo del canal City TV, que grababa procedimientos. Y esto un periodista intentó también apartar para que no siguieran pegándole al camarógrafo porque un policía bachiller incapacitado y bruto, incapacitado mental, que agredió al camarógrafo y los demás policías cobardes se fueron a pegarle entre todos al camarógrafo, como hacen muchos policías que no son varones y que ahora tendrán que responderle ante la justicia y serán echados de la policía. Y se les acabó la pensión, especialmente a este cobarde intendente o subintendente, perdón, un intendente es el que... Ah, no, este es un policía, así ni siquiera tiene insinuidad de intendente. Bueno, es un cobarde de todas maneras. También le mostraremos el impacto, cómo el Ministerio del Transporte comenzará plan de choque contra Uber. El servicio de pasajeros también va a sancionar a los conductores y a las empresas que tomen este servicio. En el barrio Regaderos Norte no se puede transitar por la invasión de la maleza. Cuando los trabajadores fueron a limpiar porque la comunidad pedía que limpiaran, les robaron, los atracaron y les robaron la guadañadora con la que iban a probar esta maleza. Un conductor de un bus captado en la vía Bucaramanga-Palenque cuando hablaba por celular de la ruta 39. Los campesinos denuncian botaderos de basura en la vereda La Malaña, que prácticamente está a la bocatoma del acueducto. De estas aguas, estas basuras van a caer a las aguas que nos tomamos en Bucaramanga y esa agua no es potable. Ayer, 4 de agosto, celebraron el Día de Periodista en toda Colombia y una de las figuras emblemáticas del periodismo es este hombre, don Clemente Toscano Jaime, el decano del periodismo. De infarto murió un hombre en una calle del barrio Gaitán y también encontraron en el esqueleto humano que fue usado para brujería porque estaba sin cabeza. Comenzamos con las principales informaciones del día. Miren este accidente de tránsito que ocurrió en la vía Curos hacia Bucaramanga, hacia Piedecuesta. El conductor de esta camioneta al parecer sufrió un microsueño o tomó la curva a alta velocidad y se fue a un abismo. La camioneta rodó varios metros. En la huida, mientras rodaba hacia el abismo, la señora que iba al acompañante en el puesto delantero se salió de la camioneta y murió instantáneamente. El señor no presenta mayores gravedad o fracturas o cuestiones de gravedad, lesiones de gravedad. Lo cierto fue que la señora Marjorie Acevedo Céspedes se accidentó en el kilómetro 69 más 600 metros de la vía Sanquil-Bucaramanga, sector de Curos. Murió Marjorie Acevedo Céspedes de 35 años de estudios universitarios. Los móviles del accidente, una camioneta Volkswagen color blanca modelo 2013, conducida por el señor esposo del señor Jairo Benavides Cera, de Barranca Bermeja, de 63 años. Esposo de la señora que falleció, pierde el control al tomar la curva y por encontrarse húmedo de la calzada producto de la lluvia, se desestabiliza la camioneta, rodando 20 metros aproximadamente, fuera de la calzada, hacia una finca aledaña. El origen del viaje era desde la ciudad de Tunja, destino a la ciudad de Bucaramanga, después de realizar negocios de trabajo. La víctima presenta herida abierta en la parte frontal de la cabeza. El conductor no presentó heridas. Seguimos en impacto. Saludo, motero. Cuando usted piense en alquileres para las fiestas, de alquileres de sillas, alquileres de mesas, de bar, usted debe pensar en una empresa seria que le presten los buenos servicios, en alquileres Chicamocha, fiestas sociales Chicamocha, doña Doris Acosta Duarte y José Duarte, para que le presten todos los servicios que usted pueda adquirir. Seguimos en impacto. En San Gil resultó muerto el conductor de un furgón, porque el conductor de la tractomula venía a altísima velocidad y al salir de una curva el tráiler hizo así y el carro que iba en sentido contrario le pegó a un furgón, con la cola de la tractomula le pegó al furgón en la parte trasera, en la parte delantera donde iba el conductor y lo mató. En horas de la noche, en el sector conocido como el derrumbe, se produjo el hecho en el que perdió la vida un hombre identificado como Olivardo Uribe, quien se movilizaba en un furgón. Una vez más, las imprudencias en esta vía se convierten en la principal causa de accidentalidad. Así lo señalaron los bomberos, quienes lograron sacar el cuerpo sin vida del hombre, que había quedado aprisionado entre las latas del vehículo. La persona que falleció venía de Betuja hacia Sángil con frutas y verduras y venía, como dicen en su carril, la persona que va en el tractocamión blanco es la que los testigos afirman que venía con altísima velocidad y que golpea con la parte trasera el vehículo. El otro individuo involucrado en el accidente resultó menos afectado y rápidamente fue llevado a un centro asistencial. Mantuvo unas formas de contusiones leves, pero igualmente el protocolo habla de una valoración integral. Fue trasladado al hospital local, al hospital de Oiva, San Rafael de Oiva, por la ambulancia y ahí fue valorada. Del Oxiso se conoció que era comerciante y que en el furgón en el que sufrió el accidente llevaba las frutas que iba a comercializar en Sángil. Pues, no hubo mayores muertos, o sea, no hubo sino esa persona muerta, lamentablemente. Pero como quedó la tractomula y como quedó el camión, el, perdón, el automóvil que no alcanzó a frenar atrás que iba detrás del furgón, grave, por la irresponsabilidad de un conductor de tractomula. Gracias a Dios, porque hay unas personas que son buenos conductores, como mi amigo Gustavo Rodríguez, pero hay otros muchachitos que manejan esos pesados camiones y piensan que esos camiones no tienen ninguna responsabilidad que se echar para adelante. No, eso tiene una cantidad de responsabilidades porque el trailer en una curva puede salir las llantas. Yo me he visto en la vía Cúcuta a Bucaramanga, en el sector de Subiendo la Nevera, dos veces, que me ha tocado encomendarme al señor, tirar la moto a la juneta y quedar mi ejetico de que las boquetas o las tractomulas no me pasen por encima cuando van intentando, dizque, adelantar. Uno bajando y los desgraciados dizque intentando adelantar en curva. Increíble, y subiendo, se ve uno encima, pero bueno, gloria a Dios. Por eso es bueno que las oraciones que ustedes hacen por mí se den siempre. Como las oraciones que hacen varios amigos. Quiero saludar a una persona que hace poco perdió la vista, veía el programa y lo veía muy bien. Una persona que aún así, ya no puede ver, perdió la vista, era músico o es músico, perdió los ojitos y el Dios Todopoderoso lo deja ver con los ojos del corazón y con los ojos que tienen los oídos porque se imagina las cosas. Y le gusta escuchar y ver el programa de impacto. En este momento le gusta solo escucharlo. Él se llama, él vive en el barrio San Miguel, vive en el barrio San Miguel, se llama Luis Alberto, perdón, no, 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 escúseme, escúseme. A Lidio Esparza, a Lidio, un placer saludarlo. También al señor que vive en el barrio Campohermoso, Oscar Andrés Torres, que vive en Quirón, perdón, en el barrio Campohermoso, Adriana y Luis Miguel Mancilla, que están sintonizándonos a esta hora. Yo les pido a las personas que están llamando que por favor eviten porque estoy al aire, por favor, mi amigo Foto Di Mario, que no lo haga mientras yo esté al aire, no me llame, por favor, sí es tan amable. Nos seguimos también. Bien, saludos para Astrid Díaz, del Juzgado 11, Penal Municipal con Función de Control de Garantías, que está en la sintonía, la señora Carmenza Gutiérrez. Al esposo de Astrid, se llama Carlos Pinto. En Lagos 4, saludo a la nieta de mi amigo Misargen, saludo a Motero, Humberto Cuevas, y a su bella nieta María Gabriela y a su hija Zuli Cuevas, que nos están sintonizando. También, bueno, hay muchos amigos, Luis Alberto Moreno, que me lo acabé de encontrar en el semáforo, está habiendo impacto. Cuando usted piensa en comer delicioso, piense en carbón y leña. Mire, mañana hay almuerzos y asados al carbón normal en carbón y leña, pero el domingo hay los deliciosos asados al carbón. Hay también el, bueno, mañana estos son los almuerzos chatas, sobre barriga, con costillas, con pechuga, con lomo de cerdo, con chuletas, con punta de anca. Hoy mi amigo Chuchito, Chuchito Harley, comió fue, perdón, fileta de pechuga. Y estos son los deliciosos asados. Las comidas rápidas al carbón y en carbón y leña. El sacoche trifásico, que se ve el domingo en carbón y leña, Parque Turbay, carbón y leña de la cuesta, y carbón y leña diagonal o en Puente Loco. También hay carne a la llanera, costillas de cerdo y de res a la llanera. Delicioso para que usted disfrute. Bien asaditas en un horno y con cervecita para que quede con un buen sabor concentrado a leña y la cerveza. Las chatas, las picadas, el ajiaco, el mute santandereano, la bandeja paisa. Los típicos de Colombia, usted los encuentra en carbón y leña. Seguimos en impacto. Saludo motero a esta hora para un amigo venezolano que está en el cielo. Me regaló este chaleco y yo lo saludo porque él está en el cielo con el Señor Dios Todopoderoso. Mi amigo Boris de Caracas, que hombre lamentablemente falleció, pero me dejó este chaleco y me lo puse en honor de él porque hoy está cumpliendo años el hombre. Seguimos. Miremos ahora cómo los estudiantes de un colegio de Bucaramanga fueron pillados o fueron grabados con un celular cuando hombres y mujeres se metían a un baño a fumar marihuana. Mire usted cómo estas muchachitas fuman marihuana a lo loco. Mire esta que es la más burra de todas. Ahora mire la negrita esa de allá también está desesperada porque a ella no la dejan fumar. El otro peladito que está allá al frente, este negrito que se va a pegarle la fumadita, la apretada cachumbo, eso está circulando por las redes sociales, me lo enviaron y yo lo paso para que los padres de familia se den cuenta quiénes son sus hijos, qué están haciendo sus hijos. Y lo más triste es que esta muchachita y estos muchachitos usted muy pero muy pronto los va a ver en las calles sin dientes, ñeritos, acostados en un andén pidiendo monedas, lañeritas con questrías, con puñaladas o con las, ¿cómo se llama?, las cicatrices de las puñaladas. Eso no es extraño porque una niña de estas hoy inicia fumando marihuana y no saben los papás y después los papás se dan cuenta y los siguen permitiendo que estén en la casa. Se roban las cosas de la casa para, como no tienen trabajo para sustentar el vicio, entonces se roban las cosas de la casa para venderlas y cuando ya no pueden robar más de la casa entonces salen a atracar a la calle a robar. Estos serán los futuros delincuentes del mañana, Dios quiera que no, tenemos que orar mucho al Señor y también pedirle a las autoridades severos controles porque vea cómo fumo marihuana en los colegios y que esto siga pasando a nuestra juventud. Oremos mucho porque la juventud está perdida por culpa de padres de familia irresponsables que no conducen a sus hijos en los caminos del Señor. Padres de familia que no llevan a sus hijos a la iglesia, ojalá cristiana, para que los muchachos se comprometan. La iglesia católica está bien, pero el problema es que cuando yo estaba católico yo no estaba comprometido. Hay muchas personas que sí lo hacen, pero de verdad donde lo hace uno es con la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios y enseñándole el temor de Dios. Bueno, cuando usted quiera un buen salón de belleza, especial para que le hagan los peinados a las niñas, piense en este salón. Este salón se llama, ¿cómo es que se llama, Ayadir? Este salón se llama la barnicería de Alejandra Agudelo y Jorge Ortiz. ¿Qué es lo que le hacen ahí en la barnicería? Uñas en gel y acrílico, manicure, pedicure, cepillado, plancha, peinados para toda ocasión, para adultos y para niños, peinados infantiles. Horarios desde las, de lunes a sábado desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, jornada continua. ¿Dónde queda? En la calle 34, 32, 119. Ahí miremos, ahí hay otra imagen también que le envío, ¿no? Si lo de las uñas, ¿no están ahí? ¿Dónde está sosteniendo? Sí, yo lo había enviado, pero al otro correo. Pero bueno, tranquilo. Más adelante seguimos con eso. Vamos a continuación a mostrarles a ustedes cómo los hundimientos, no lleva sino cinco meses la transversal del bosque, que va desde la clínica Ardila Lule hasta el hospital Fosunat. ¿Y qué pasa? O construyeron mal o hicieron mal los estudios, o no hicieron un buen traslado de redes, o identificación de las redes de acueductos de alcantarillado, lo cierto es que la vía en menos de cinco meses de haberse inaugurado y ya se está hundiendo. Desde haber sido entregada la transversal del bosque, ya presenta un hundimiento bastante preocupante para los conductores que transitan por esta vía. Porque hubo intervención de muchas redes de servicios que instalaron redes, por su cuenta previendo la posible expansión de desarrollos urbanos en este sector. Por una tubería que se encuentra justo debajo de la hundidura, la humedad podría ser una de las causas por las que se presenta este defecto. Se hizo una investigación con georadar que la UIS muy amablemente nos facilitó, en donde se detectaron algunas tuberías en el sector precisamente, y se están haciendo los análisis para definir causas, soluciones y responsables. Por lo pronto, el área metropolitana manifiesta seguir con las investigaciones para determinar el origen y quiénes serían los responsables para así dar una pronta solución. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón, como nunca antes visto, hamburguesa santandreana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia, la Consolata del Mutis. For Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visitenos en la avenida La Rosita 1815, For Plus. Cabecera, Bucaramanga, Carrera 29, Número 4808, Esquina. Y en Girón, Calle 28, Número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Lance cámaras y alarmas. Confíe en nosotros. La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lance cámaras y alarmas. Distribuidores autorizados e equipicción. Con Lance cámaras y alarmas, le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lance cámaras y alarmas. Tercer piso, Centro Comercial Bucacentro. Y en el Centro Comercial Gratamira, Local 211. Bueno, seguimos el impacto de Defensor de la Familia del Transporte. Le estamos intentando enviar una imagen a nuestro compañero Yadir para que la publique. Vamos a ver si es posible ya. Pero bueno, sigamos nosotros con el tema que nos atañe. ¿Qué es la información? ¿Cómo fue la muerte de este mototaxista padre de, al parecer, de tres hijos? Dice que estaba recién separado con la moto, dice que buscaba el sustento de sus hijos. Pero ¿cómo puede ser irresponsable? Esos hijos ahora se quedaron sin la mamá y sin el papá. ¿Por qué? Porque este señor quizá hace lo mismo que hacen muchos motociclistas. Se comen los semáforos, se comen los pares y piensan que nunca les va a pasar nada. Como no hay una autoridad que los sancione, entonces se meten en contravías, se meten por los andenes, hacen barrabasadas. ¿Y qué pasa? Pues a todo marrano le llega su diciembre y de pronto nunca les pasó nada. Pero llega el día en que los parten, en que les quitan la moto o mínimo se comen un pares y mueren como murió este mototaxista. Muy de mañana Luis Jesús se levantó a ejercer su trabajo como mototaxista, pero no pudo celebrar el haber encontrado un madrugador pasajero, pues se vio envuelto en un hecho que no presagiaba, al colisionar con un camión, situación que le costó la vida de manera inmediata. Se ocurre una colisión entre un motociclista y un camión. El hecho se presenta sobre la carrera J7 en toda la intercesión de la calle Sexta y lamentablemente el conductor de la motocicleta pierde la vida y su pasajero es trasladado con lesiones al Hospital Universitario de Santander. Aunque las autoridades no tienen certeza sobre las causas que provocaron el accidente, quienes presenciaron los hechos dejaron ver la posibilidad de que una imprudencia al infringir las normas de tránsito hubiera originado el fatal desenlace. Desde allí el de la culpa fue el de la moto, porque se comió el pare. En el hecho también resultó afectado el parrillero de la moto, quien se dirigía a la universidad y había tomado el servicio en el sector de Bosconia. Su padre llegó rápidamente al lugar y lo llevó de inmediato al Hospital Universitario de Santander para verificar su estado. Los habitantes del sector dijeron que esta no es la primera vez que ocurren situaciones como esta en el sector. Este cruce de la carrera J7 con calles hasta el barrio Comuneros, en varios accidentes de tránsito han perdido la vida varias personas para que tomamos los correctivos del caso. El padre del joven implicado en el accidente, quien solo tuvo heridas leves, dijo que su hijo se salvó de milagro porque alcanzó a lanzarse de la moto antes de la colisión. Bueno, seguimos en impacto defensor de la familia del transporte. Cuando usted quiera, lo primero, pues pásenlo de las camisetas. Lo primero es que vamos a hacer una importante actividad. Hay unos amigos de Bucaramanga, un colectivo de ciclistas que no tienen recursos, pero quieren participar en un congreso nacional que se va a realizar en el departamento del Tolima, en Ibagué. ¿Qué es lo que necesitan ellos? Ellos necesitan el patrocinio especial de la travesía Ibagué 2016, la marca de su empresa. Si alguien quiere colaborarle a estos dos muchachos, a estos cuatro muchachos que quieren ir por Bucaramanga, su marca podrá aparecer en los Maliot, en los seis Maliot, son seis muchachos, perdón, elaborados por la marca natural quienes se han unido a la causa. Si usted quiere colaborarles, por favor, colaborele para que su publicidad vaya allí. Si usted tiene una ferretería o un negocio, llámelos a este número, 316-375-5952. Repito, 316-375-5952. ¿Cómo le pueden colaborar si usted no quiere patrocinar o no puede patrocinar? Y si usted es televidente de impacto, pero le gustan las donas, ¿qué debe hacer? Pues cómprele una cajita de donas pequeñas, tiene 20 donas, vale 14 mil pesos. O una caja de donas grandes que trae 6 y vale 12 mil pesos de NLJ Bike, un apoyo que le están dando para que ellos vendan las donas y la platica de las donas le quede para ellos vayan y vayan tranquilamente. Entonces, ¿a qué número usted puede pedir las donas? A 310-484-7370. A 320-876-6557. O al 322-365-0921. Por favor, apoyemos a estos amigos en la ruta ciclística que coordina a mi amigo Oscar Parra, miembro de la veeduría Ciudadana Poder Motero. Seguimos en impacto. Miremos ahora quiénes son los amigos que nos acompañan o que nos invitaron al encuentro de la Isla Margarita. Son de la izquierda estoy yo, al centro de la gorra negra es mi amigo Juan Carlos Cárdenas, organizador de Latinoamérica Biker Festival. En el centro, la dama, la bonita, es mi esposa. En la de la mitad, Joana Gómez. En la de la mitad está mi amigo Alfieri Sierra. Y en el extremo derecho de sus televisores está mi amigo Félix González. Un saludo para ellos en la Isla Margarita, Venezuela, en el Estado Esparta. Ellos quieren que nosotros vayamos como invitados internacionales, como vamos todos los años a la Isla Margarita, y allá vamos a estar con todo el favor de Dios. Porque ya el presidente Maduro y el presidente Santos mandaron a los cancilleres para que abran la frontera. Y si abren la frontera, pues de todas maneras, si no la abren, nosotros vamos a ingresar, porque tenemos el apoyo del cónsul de Venezuela en Cúcuta, el doctor Sergio Arias, y los amigos del SAIME de Venezuela para ir a sellar a San Antonio, pasar al aeropuerto del Vigía. El aeropuerto de Vigía tomamos el vuelo directo a la Isla Margarita. Allá ya hemos enviado las motos con anticipación y las motos, tenemos ya motos para andar en la Isla Margarita. Gracias, Félix González, Alfieri Sierra y Juan Carlos Cárdenas. Seguimos. ¿Cómo fue la agresión? Si eres, vamos ahí, no, mejor no. Vamos, bueno, la agresión de los motociclistas irresponsables. Por Dios, si yo voy bien de papeles, ¿por qué yo tengo que salir corriendo como los delincuentes? Si yo tengo los documentos al día, ¿por qué tengo que ir a volarme de un retén? Si yo tengo, además, la moto en perfectas condiciones técnico-mecánicas, tengo bien las llantas, tengo los direccionales, tengo los espejos, tengo el casco marcado y todo, ¿por qué tengo que salir corriendo? Pero si yo tengo un antecedente penal, ¿por qué voy a correr? Si no lo tengo, los que corren son los ratas, los delincuentes. Pero lo más triste es que hay ciudadanos. Se cayó un motociclista que lo iba persiguiendo un agente de tránsito porque se voló de un puesto de control. El agente de tránsito lo agarró en la carrera 15 con calle 30, si no me equivoco. Y lo cierto es que, mire, el que grabó este video apoyando. No, así no está bien. Yo apoyo a los buenos motociclistas, a los que son respetuosos de la norma. Pero hay personas que se meten de sapos en un accidente, no conocen nada y de una vez se le van contra la policía, agredir a la policía, agredir a la gente de tránsito. Eso no se debía hacer. Porque si agreden, mire, yo le digo a la gente niño que a todos los que lo agredían, inclusive intentaron empujar y todo, que los identifique con este video que está circulando por las redes sociales y los haga meter a la cárcel. Se le meta el delito de irrespeto a la autoridad. Y cuando los vea en la calle, no los perdone, los parta, les quite la moto. Este señor Alfer tiene los retenes en la 30 con 15. Venía persiguiendo a un muchacho y lo hizo caer acá en la carrera, en la calle 33 con carrera 15. La mayoría de las personas que están intentando agredir a esa gente de tránsito son mototaxistas, son gente que no hace las cosas bien. Si el mototaxista va bien, ¿por qué se voló? ¿Por qué agredían a los policías? Yo les puedo facilitar este video, en las redes sociales está, que a este señor lo intentaron tumbar también, le intentaron pegar y también intentaron voltear la moto. La mayoría son mototaxistas. Entonces, como son así y no sabía qué estaba haciendo y por qué, por qué la gente de tránsito persiguió al mototaxista y el mototaxista se hizo caer. No es que lo haya, se cayó. No es que la gente lo haya tumbado. Entonces, ¿por qué tienen que agredir a la gente de tránsito? ¿Por qué se le tienen que meter? Entonces, escuchemos lo que sigue diciendo este señor que grabó que no tiene razón. Que no es el tejido proceso. ¿Qué tal eso? Que se resultan muertos y hay gente que por las redes sociales ofenden muchísimo. Por eso yo respeto a los motociclistas que hacen las cosas bien. Yo conozco muchos mototaxistas, muchos amigos me dicen que son mototrabajadores, pero ¿cómo es posible que unos tipos malos que vienen de la costa, que muchos son ladrones, otros vienen de Cúcuta, son delincuentes, otros vienen de Aguachica, de Barranca Bermeja, donde están combatiendo el mototaxismo, se vengan aquí a quitarle el trabajo de mototransporte a los mototaxistas de aquí de Bucaramanga. Entonces, esos malos son los que se comen los semáforos, los que violan las normas de tránsito y los que quieren agredir a la policía y han agredido a la policía y a los agentes de tránsito. Entonces, muchachos, los buenos mototrabajadores, no permitan que esos sujetos que vienen de afuera a fomentar el desorden, a hacer las cosas que hacían por allá y que tienen antecedentes penales y criminales, muchos de ellos les dañen su trabajito porque si no, se les va a poner el café a 40, les van a meter más policías, van a llegar 200 policías más solo para meterle a la unidad de tránsito. Entonces, policías de tránsito y al que se alce, capturadito y va con la moto quitada y para los patios, no la entreguen nunca, ¿verdad? Seguimos. Cuando usted quiere comprar cascos, chalecos, pues yo voy, yo le recomiendo que vayan a Santanderiana de Cascos, que tiene el segundo aniversario, dos años de estar ofreciéndole servicios a la comunidad de motociclistas en la calle 48, Carrera 18, el almacén principal. Este sábado 13 de agosto, o sea, el próximo 13 de agosto, será el segundo aniversario de Santanderiana de Cascos, Forplash, Chichapa y Santanderiana de Cascos, la casa del motociclista. ¿Qué es lo que venden allá? Los cascos de la nueva colección, cascos certificados Strom 829, en Santanderiana de Cascos 100% garantizados con la norma y con TED y con la norma ISO. Entonces, la norma NTC, cascos que son de muy buena calidad y cascos de seguridad. Por eso yo los invito a que vayan a Forplash, Chichapa y Santanderiana de Cascos. Seguimos. ¿Cómo fue la agresión al equipo si vamos o vamos con la pauta? Bueno, tenemos las dos notas, ¿no? La 8 y la 8, vamos a pasar de una vez. Miren lo que pasó. Había una ciclorruta nocturna. Entonces, en la ciclorruta nocturna había un tipo que intentó atracar... Es por eso, es una ciclorruta nocturna que había en Bogotá. Entonces, los muchachos de la policía vieron que ese otro estaba intentando atracar y se le fueron. El del equipo de City Noticias en camarógrafo grabando, como es normal, como debemos hacerlo todos los periodistas. ¿Pero qué pasó? A un policía bachiller, no le gustó que estuvieran grabando al rata el equipo de City Noticias, el equipo nocturno. Y entonces, el camarógrafo le empezaron a increpar. Entonces, le pegaron al camarógrafo. Entonces, el camarógrafo, respéteme, yo soy periodista y estoy grabando. Oiga, si estos desgraciados bachilleres, bachilleres. Y fuera de eso, llegaron después, como llegan los delincuentes, otros, como hicieron ahí con los mototachistas anteriores, llegaron otros policías y la emprendieron y agarraron a bolillo al pobre camarógrafo y le dieron. Y un tombo de esos, porque me da bronca, perdónenme que le diga así, porque yo respeto a los buenos policías, los quiero, los aprecio y los hago respetar también. Pero no me gusta que unas aguajates verdes de esos dañan a todo el uniforme, manchan la insignia de la institución al uniforme, a los buenos oficiales, buenos policías, bachilleres, patrulleros. Entonces, ¿qué pasó? Lo cuelló al camarógrafo, respéteme, policías. ¿Usted por qué les va a pegar a mis policías? Cuando fueron los policías los que agarraron a la bolillo a él, pero se le va a poner el café a 40 porque ya el general Nieto habló y dijo que iba a echar a esos policías. Y además de que los echa, le meten un proceso disciplinario. Y además del proceso disciplinario, City TV y el camarógrafo tienen que demandarlos penalmente por lesiones personales porque le dieron durísimo. Mire cómo le dieron al pobre camarógrafo estos policías torcidos malditos. Nota, pase la otra nota, venga. Venga ahí. Bueno, bueno, no, venga para acá. Bueno, vamos a pasar eso al final. Vamos primero a pasar la otra nota, la noticia como tal. ¿Qué fue lo que pasó con el equipo de City Noticias? ¿La 8A o la 8? No, perdona, hay 8 y 8A. No me digan. Pues salió eso. ¿La 8A no salió? La 8A es a la que le estoy pidiendo que pase. Esa es. ¿La otra no salió? Ahorita la bajamos de City TV, pero ¿cómo fue esa agresión increíble? ¿Cómo le dieron bolillo al pobre camarógrafo? ¡Ja, no salió! ¡Ja, no salió! ¡ покkej, osumentan! ¡Ja, en la calle! ¡Ja, en la calle! ¡Suscríbete al canal! 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 me dijeron, José, yo tengo problemas con el cabello, se me está cayendo el pelo también por la edad o por las hormonas o por lo que sea. Señoras que también han perdido el cabello por cuestiones del champú, por muchas cosas. Entonces, José, recomiéndeme el salón, vea. Se llama Letelier Peluquerida, queda en la carrera 35-48-96. Teléfono 643-7525, detrás de los cinemas de cabecera. Llame, pide la cita para que le hagan el tratamiento con láser para evitar la caída del cabello y para que le nazca un nuevo pelo donde ya se le ha caído. 643-7525. Seguimos. El Ministerio de Transporte comenzará los operativos duro, duro contra Uber, no solamente en Bogotá, sino en Bucaramanga y en todas las ciudades. ¿Por qué? ¿Qué dice la noticia del Canal Caracol sobre este tema para que los taxistas, mi amigo Campo Elías Gómez, bueno, todos los dirigentes de los taxistas, mi amigo Nelson, Guriguri, para mi amigo Carlos, bueno, todos los taxistas, José Luis Jiménez, chorote, todos mis conductores de mi taxista, estén más tranquilos y más contentos, y también los empresarios de transporte, porque no es posible que aquí nos quieran meter Uber y que en Colombia nadie haga nada. Por fin el Ministerio de Transporte va a hacer algo. Pues básicamente, Catalina, se trata del compromiso del Ministerio de Transporte, inclusive de las propias autoridades, como la Policía de Tránsito y Transporte, de controlar este servicio ilegal de transporte. Dicen que es necesario un mayor control y así se va a hacer. Se va a ejercer, según el propio Ministro de Transporte, un mayor control a las camionetas blancas y además el servicio UberX en las diferentes ciudades del país. Hace algunos minutos hablaron sobre el tema. Conductores de camionetas como esta de servicio público que se han sorprendido trabajando con la aplicación Uber serán sancionados, al igual que la empresa a la que pertenece y hasta el usuario. Este es el plan de choque que anunció el Ministerio de Transporte contra la ilegalidad en el transporte individual de pasajeros. En esa medida, un plan de choque contra la ilegalidad en el transporte público individual de pasajeros. Un plan de choque que deberá ser implementado en cada ciudad y que contempla, por supuesto, sanciones a los conductores, desde la suspensión de la licencia de conducción, la inmovilización hasta por 40 días para vehículos de transporte individual o público. El director de Tránsito y Transporte de la Policía explicó las sanciones que enfrentarán quienes trabajen con la aplicación Uber. Suspensión de la licencia de conducción, inmovilización de sus vehículos hasta por 40 días. Lo mismo que investigación a los propietarios de vehículos de servicio público que se encuentren cometiendo estas infracciones. Usuarios de Uber le pidieron al gobierno que ahora controle a los taxistas para que presten un mejor servicio. Cuando se monta un taxi, su servicio no es tan bueno, a veces no es aseado, se molestan, va escuchando música súper duro y se ponen a hablar por teléfono. Y tú les haces alguna recomendación y se ponen bravos y te gritan. Los taxistas contestaron. Si usted me dice a las 11 de la noche, lléveme a Ciudad Bolívar, donde nos han matado todos los taxistas en Bogotá, pues es imposible, yo no lo voy a llevar. Entonces la ley también dice que de acuerdo al tiempo, modo y lugar por el cual se negó a prestar el servicio, va a ser sancionado. La empresa Uber, mediante un comunicado, dijo que actualmente acude a vías institucionales para que los usuarios sean quienes elijan cómo movilizarse. Además, ofreció apoyo jurídico a propietarios y usuarios. Lanzé Cámaras y Alarmas Confía en nosotros, la seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lanzé Cámaras y Alarmas, distribuidores autorizados e equivicción. Con Lanzé Cámaras y Alarmas, le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lanzé Cámaras y Alarmas, tercer piso, Centro Comercial Bucacentro y en el Centro Comercial Gratamira, local 211. For Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos, tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita, 1815. For Plus. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandreana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia, la consolata del mutis. Seguimos en impacto. Saludos, moteros, a los televidentes que están con nosotros. Saludos para todos los amigos. A mi amigo Pacheco, renegado. A todos los amigos que están exhibiendo motos. A Germán Quintero, quien dice que va a estar en la marcha el miércoles defendiendo a la familia. Sí, señor. Ya vieron ustedes unas imágenes grotescas. Dice que son las cartillas que le están entregando ya para que los niños aprendan. Dice que a respetar a los que se meten la mano así, a los que se dan besitos, a los que se acuestan hombres con hombres y mujeres con mujeres. ¿Qué es eso? Unas imágenes que están circulando por las redes sociales. Cochinas, sucias. ¿Será que eso es lo que quieren que vean los niños? ¿Cómo se le ocurre que van a ver? Yo, como papá, que Dios no me ha dado hijos, pero me los va a dar muy pronto porque tengo fe muy grande que me los va a dar. Que yo vaya con mis hijos al parque o cualquier padre de familia o madre de familia vaya con sus hijos al parque y de pronto vea a dos peladitos besándose, a dos bigotones besándose o a dos viejas dándose picos, a dos gordas cachaplonas haciendo cachapas, como dicen los venezolanos. ¡Por Dios! ¿Qué va a ver ese niño? Lo va a ver como normal o esa niña va a ver como normal. Entonces, él va a querer hacer eso. Entonces, nos van a crear una sociedad de gays, una sociedad de lesbianas. ¡No! Tenemos que pararnos fuerte en la raya. Por eso vamos a ir a esta marcha. Esta marcha es el próximo miércoles. El miércoles es la gran marcha, 10 de agosto, gran marcha por la familia rescatando los principios, los valores. En el parque de los niños, a las 3 de la tarde, va a ser esa gran marcha, como les decía, 3 de la tarde al hacer la salida en el parque de los niños, vamos a llevar camisetas blancas, vamos a llegar a la plaza Galán. No hay problema, la policía nos va a custodiar, nos va a custodiar tránsito. Van muchas personas que creemos en la familia, instituciones que creemos en la familia, porque los buenos somos más. Y unos poquiticos nos tienen que enseñarnos cómo criar a los hijos o hacer cochinadas para que los hijos hagan otras cosas también como ellos. No, señor, así no son las cosas. Bien, Germán, y todos los amigos de la cancha de Marte, a don Néstor y todos los que están allá, hay que educar y culturizar a muchos taxistas. Dice, a los que manejan en camiseta, en mocho y en chancletas y con gorrañeros, eso se ve mal al gremio. Así es cierto, don Germán, usted tiene toda la razón. Saludos para Oscar Parra de la ruta ciclística. Manejar, es donde se puede comprar los seguros obligatorios, 683-2500, SOAD original, abierto las 24 horas, para que usted compre no solamente los seguros, sino también para que compre la revisión técnico-mecánica, para que haga todos los trámites de pago de impuestos, los trámites de vehículos ante las direcciones de tránsito. Hay personas especializadas en eso que lo hace el Grupo Manejar. También tiene escuela de enseñanza para que aprenda usted a manejar tractomula, le sacan la licencia de quinta, de sexta, de cuarta, licencia de moto, licencia para conducir carro, lo que usted quiera en el Grupo Manejar porque está Autoclass 683-2500. Saludos para todos los amigos, para la hermosa Natalia Caro, la hermana de Quique Chin Chin que nos está sintonizando. Quique, saludos a su bella esposa y a sus hijitos también, a mi amigo Jorge Ortiz Gogi, a la señora Smith y a José Liscano en el kilómetro 8, a Gillo, el presidente de los renegados, a los amigos que están en la exhibición del Centro Comercial La Florida, que son los siguientes, mi amigo Alejandro Pacheco, Jorge Ortiz, Humberto Cuevas, José Acosta, Gilberto, mi amigo el carlista Chocatón, a Iner Quintero, Gustavo Quiñones, Oscar Arias de la BMW, Richard Burgos, Fernando Rojas, Honorio Gómez, José Liscano, Reynaldo Torres, a mi amigo el ciego Samuel Pinto y al cieguito que nos está viendo. Saludos, motero. Ahora vamos a seguir con lo siguiente. En el barrio Regaderos, en el norte de Bucaramanga, hay un buen dirigente comunal del barrio Comuneros. Está preocupado porque los peatones tienen que meterse por una especie de maraña. El rastrojo está crecido. Pero resulta que pidió que le arreglaran el rastrojo, le mandaron la cuadrilla de la empresa de aseo y atracaron a los trabajadores, le quitaron la guadañadora, lo robaron. Entonces, ¿la gente qué quiere? No protege a la comunidad, la comunidad no protege a los trabajadores de las cosas que quieren ayudar a mejorar su barrio, increíble. Bucaramanga se ha catalogado durante años como la ciudad bonita, Sin embargo, algunos de los sectores se ven altamente afectados por el espacio que ocupa la maleza. La denuncia concreta que quiero hacer en este momento es como ciudadano que quiere ver una ciudad limpia y segura, la situación de riesgo que se está presentando en este sector, que es la vía Regaderos, una zona de muy alto tránsito de personas, donde la maleza invadió los espacios por donde la gente tiene que transitar. Esto genera que las personas, al llegar a un sitio como el que está al fondo, tengan que botarse a la vía pública para poder seguir su tránsito aquí por esta vía, generando un alto riesgo en su vida de ser atropellado por un vehículo. Sin embargo, las buenas intenciones de arreglar el lugar no han sido suficientes, pues se ha impedido el arreglo de este mismo. Antier, íbamos a hacer una jornada con un grupo de cristianos a limpiar esta zona con la EMAD. Lamentablemente, le robaron la guadañadora a los miembros de la EMAD y esta actividad queda aplazada para un tiempo más adelante. Lo que yo quiero es que en el tiempo de la inmediatez, sea la Corporación de Defensa de la Meta de Bucaramanga, sea el ADEMAD, hagan esta jornada de limpieza y maleza a ambos costados de la vía a Regaderos. Se quiere embellecer. Increíble, ¿no? Increíble que la empresa, la EMAF, la Corporación y el área metropolitana quieren podar, quieren arreglar. Pero ¿para qué van si los trabajadores? Yo, por lo menos, si fuera trabajador, yo no iría por allá. ¿A que me atraquen las cachas? ¿A que me roben como le robaron la guadaña a los trabajadores? Saludos. Para Óscar Parra, de la Ruta Ciclística, hay que comprarle las donas. No se les olvide, por favor. También para Natalia Quique, para Gonzalo Durán, de Club Ciclopingo, Gonzalito, que está en la sintonía. Saludos para mi amigo de Club Chispitas, también que nos está sintonizando. Felipe Hernández, de las bicicletas, el hombre ahí en la carrera 18, calle 22. Cuando usted quiera arreglar su moto, la Ruta 21 es la solución para lo que usted compre y haga lo que quiera. ¿Qué quiere hacer? Arreglar la moto, decorarla. En la carrera 21, frente a la Avenida La Rosita, mejoremos la imagen porque no está... Ahora sí ya estamos bien. Ampliara más, ampliara más para que la estire. Así es, ¿y cómo la estiró ayer? Ayer la estiró perfecto. Correcto, más, más, más. Más porque no alcanzamos a leer, más, más, hasta que salga el borde de eso. Trate de arreglarla mejor para la próxima. Bueno, Ruta 21, Los Paisas. Lavada a presión con elevador, servicio de montañantas, de venta de cascos, lujos, accesorios, calcomanías, embellecimiento de motos, lo que usted quiera. Carrera 21, con la Avenida La Rosita, está Ruta 21 de mi amigo David Torres. Y también saludo motero para los amigos de Lubricante, Motolubricante, La Concordia. Don Marquitos y su señora esposa Margarita, que están en la sintonía, todos los muchachos que cambian el aceite. Allá es donde yo no confío en ninguna otra parte, sino que le cambian el aceite de la moto allá, porque es que la dejan perfecta. Aceite original, sintético, full sintético. A usted no le venden de cualquier marca, no le venden nada chiviado, que son originales y le venden también, ¿cómo se llama? Bueno, de barril o de tarro, como lo quiera. Lo cierto es que allá donde Margarita, calle 50, carreras 18 y 19. Seguimos. ¿Cómo fue que pillaron a este conductor de un bus de la Ruta 39 de Girón, hablando por celular? Mírelo allá. La camisa azul y el celular en la mano, y así va manejando. Qué peligro, por Dios. Ruta 39, captado en la vía Girón, en el sector del Palenque, hablando por celular. Bien por los ciudadanos que me mandan ese tipo de videos. Pero mire, los campesinos hoy son más arrechos. Y están preocupados, porque ellos salen a caminar por la vereda La Malaña, en Bucaramanga. Y resulta que ahí está la bocatoma del acueducto, que surte de agua a Bucaramanga. Y ahí más arriba de la bocatoma están tirando basuras. Y no hay autoridad que controle eso. Miren la denuncia de nuestro amigo campesino, que nos envió esta información. Estamos por la vía a La Toma, en el kilómetro 1, 400 metros, donde se encuentra invadido de escombros, que la gente bota encima de La Toma, donde se formó un basurero. Las personas que salen a caminar en la mañana, se dan cuenta de la manera como están invadiendo de escombros este sitio. Por lo tanto, la compañía del acueducto debe hacerse responsable a que cuiden este sitio. para Caracol Noticias, el reportero soy yo. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Lanzé cámaras y alarmas. Confía en nosotros. La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lanzé cámaras y alarmas. Distribuidores autorizados e equivicción. Con Lanzé cámaras y alarmas, le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por Internet. Lanzé cámaras y alarmas. Tercer piso, Centro Comercial Bucacentro. Y en el Centro Comercial Gratamira, local 211. Forplas, Chipichape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Forplas. De lunes a viernes al mediodía. En Carbón Leña, Parque Turbay. Almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos. Carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, capzuela de frícol. Asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción. Por la compra de dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay. Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, en Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios. 695-9942. 695-3756. 683-76-79. 691-3317. Saludos, motero, para todos los amigos que a esta hora nos están viendo. Para el señor abogado... ¿Cómo se llama? Ay, carajo, esta cosa que pasó. El señor abogado Jorge Leonardo Rueda Jiménez, que está sintonizándonos. Esperamos que nos reporte los accidentes que tengamos pendientes. También saludo para mi amigo Luis Fernando Medina, en Tona, en una vereda de Tona, que está en... ¿Vereda el Quemado? Bueno, me acuerdo la vereda. Luis Fernando, saludo, motero, mi hermano, para sus papás que también están sintonizándonos. Don Clemente Toscano Jaimes es el decano del periodismo. Ayer se celebró el Día del Periodista en todo Colombia. Tenemos dos celebraciones, en abril y este mes de agosto. Yo no sabía. Lo cierto es que le hicieron un homenaje a los periodistas y especialmente a don Clemente Toscano por 50 años de periodismo. Uno de los más reconocidos veteranos y experimentados periodistas de la región, don Clemente Toscano Jaimes, con más de medio siglo en esta actividad, es consciente de la situación que afecta al gremio, ya que cualquier persona puede ejercer el oficio. Aquel oficio, profesión, artesanía, como se quiera llamar, está invadido de personas que no tienen ninguna capacidad, que únicamente lo toman como un desbaradero, por la mano así, un desbaradero con el cual levantar. Tienen derecho a eso, con el levantar su comida, pero le hacen mucho perjuicio a quienes se han estado estudiando durante años en las universidades, también a la gente empírica, en fin, pero esas son las consecuencias. En este momento el periodismo en Santander está atravesando muy difíciles circunstancias, muy difíciles condiciones. También dos periodistas de amplia trayectoria y recorrido en los medios regionales, Gustavo Remolina y César Augusto González, comparten esta apreciación. Y lamentablemente esto nos hizo un daño al declarar a la Corte Constitucional que esta es una profesión de oficio. La gente piensa que ser periodista es algo económicamente muy agradable. Muchos llegan aquí como paracaidistas porque creen que aquí van a conseguir mucho dinero, pero resulta que cuando llegan a meterse de lleno a lo que es la profesión, se dan cuenta que el periodismo es otra cosa, que el periodismo verdaderamente lo lleva a uno en la sangre. Esto no quiere decir que todos sean malos. Hay unos periodistas que son sobresalientes en la parte independiente, pero infortunadamente las mismas leyes han dejado al periodista desprotegido y por eso hoy en día a estos periodistas independientes les toca rebuscarse, ser el periodista, ser el director, ser coordinador, ser promotor y ser el vendedor y cobrador de su espacio. Y es que esta circunstancia sumada a la pérdida de condición de actividad de alto riesgo ha deteriorado el estatus de los comunicadores sociales, empíricos y profesionales. Más que una celebración del Día de Periodista debe ser una oportunidad para la reflexión y la actitud crítica de las actuales circunstancias del desempeño de la actividad y los retos que para el futuro por la irrupción de los medios digitales. De todas maneras, pues, esperamos que las cosas se den. Saludo para Luis Fernando Medina, también para nuestro amigo Martín, ¿cómo es que se llama? Martín, ay señor Jesús, permítame un segundito. Para Luis Fernando Medina y sus papás Doris y Jesús en la vereda Vegas. También para Martín y su esposa Johanna, Martín Directiví, en el barrio, ¿qué se llama? Bueno, saludos, Montero, para todos. Dios me lo bendiga, que tengan feliz noche. Nos vemos el lunes. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.